Una ayuda extra en nuestro hogar nunca está de más, mucho menos para las personas que trabajan y no tienen tiempo para nada y recurren a contratar a un personal de servicio doméstico que para algunos vienen a ser integrantes de su familia, mientras que para otros solo son unos simples empleados y los tratan como tal, o peor, que ni siquiera un seguro de vida tienen. Debemos ponernos a pensar que estas personas que se encargan de darte una ayuda también tienen familia y es por ello que tienen que salir de sus hogares dejando solos a sus hijos, pero muchos son maltratados y explotados por sus empleadores. Esta es la realidad de Teresa, una muchacha de provincia, por querer estudiar tuvo que salir en busca de trabajo y lo único que pudo encontrar fue el de empleada del hogar, le ofrecieron de todo buen sueldo, un techo donde poder dormir y hasta un seguro de vida, una oferta que no pudo desaprovechar y la tomó sin pensarlo, sin imaginar lo que en aquella casa le sucedería. Teresa, una jovencita de 17 años, vivía en un pueblo de México junto a sus humildes padres que apenas pudo terminar la primaria, pero sus padres la enseñaron a trabajar y ser responsable. Ella vivió una niñez muy triste, pues su padre sufría de una enfermedad a la piel y todo el dinero que ingresaba se lo gastaba en tratamientos y medicina para él y lo poco que sobraba era para su casa. Conforme crecía, Teresa se daba cuenta la falta que hacía el dinero en su casa y es por eso que ella dejó sus estudios para ayudar en casa y así su madre pueda salir a trabajar, pues el sueldo de su padre no alcanzaba. Cuando Teresa cumplió los 17 años, le ofrecieron un trabajo. Un familiar de ella que vivía en la ciudad de México la llevó para que trabaje allá. Ella, muy emocionada que le iría bien, se fue dejando solos a sus padres, pues ella era hija única. Esta pareja de esposos no llegó a tener más hijos debido a la misma situación que vivían. Cuando Teresa llegó a la ciudad, de inmediato ingresó a trabajar. Fue entonces que comenzó lo bueno para ella. Eso pensó en aquel momento esta muchachita, al ver la casa tan bonita y lujosa. Me voy a esforzar en mi trabajo para que así mi tía no tenga quejas de mí, decía Teresa, llena de ilusiones, pero nada de lo que ella pensaba era cierto. La dueña de aquel lugar era una persona muy mala. Desde el primer día comenzaría a tratar mal a Teresa, por el solo hecho de ser provinciana. A ver, veamos qué sabes hacer. Espero no tengas malas mañas, decía esta señora. Teresa, al escuchar esto. Señora, mis padres me enseñaron a ser honrada. Soy pobre, pero muy trabajadora. Esta mujer, al escucharla, se rió fuertemente. Todos ustedes son iguales. No pasan de ser unas simples gatas. Bueno, te voy a enseñar dónde dormirás y tus quehaceres. Así fue humillada Teresa en su primer día de trabajo. Ella no se retiró de allí, pues tenía la esperanza que iba a ser bien remunerada y solo eso le importaba. Así que secó sus lágrimas, tomó un fuerte respiro y empezó con ganas a trabajar. Al cumplir su mes en aquella casa, pidió a su jefa que por favor le pague su sueldo y la respuesta que obtuvo no fue la esperada. ¿Sueldo? ¿Cuál? ¿Acaso no te he dado de comer? ¿Has usado la luz? ¿El agua? Hasta un cuarto te di. ¿Y te atreves a cobrarme? ¿Qué mal agradecidos son ustedes los provincianos? Le decía su patrona a Teresa. Por tanto grito que recibía la joven, no supo qué decir, solo tomó la decisión de callar. Conforme pasaron los meses y ella sin recibir ninguna remuneración, no tenía la manera de comunicarse con sus familiares. Teresa le contó a una amiga que había hecho cuando salía a la tienda y ésta le aconsejó que denuncie el abuso al cual está siendo sometida. Pero esta jovencita sentía temor de hacer tal cosa. En la casa donde estaba trabajando vivía también un joven que siempre la trataba con mucha amabilidad. Bueno, era el único que hacía eso, pero nadie sabía cuáles eran sus verdaderas intenciones para tratarla así. Sin darse cuenta Teresa se fue enamorando de aquel muchacho y él terminó aprovechándose de su inocencia. Un día ella se sintió mal, mareos, náuseas, se dijo a sí misma, ay qué me está pasando, seguro como que algo me hizo mal. La cocinera de aquella casa se dio cuenta de los hechos y le dijo a su patrona, señora, Teresa está mal, pero parece que está embarazada. ¿Qué? ¿Dónde está? Dijo la patrona de Teresa. Enseguida pegó un fuerte grito y la llamó. Teresa, ¿qué tienes? Me dicen que te encuentras mal. No vaya a ser que estés con tu sorpresa. Señora, verá usted, creo que estoy embarazada. Y este es su hijo. Al escuchar esto, la patrona de Teresa de inmediato la arrastró, agarrándola de los pelos sin ninguna piedad diciéndolo. ¿Qué dijiste? Acá me quedo bien asegurada. Por eso te le ofreciste a mi hijo. Pero no, mamita, ahora mismo te me vas de la casa. Yo no quiero nietos bastardos, y mucho menos de la sirvienta. Pero señora, exclamó Teresa, su hijo fue el culpable de esto. Además, yo lo amo. No me hagas reír, gata igualada. Mi hijo es tan solo un bebé, que ni sabe lo que quiere. Seguro tú lo sedujiste. ¿Cómo puede pensar eso de mí? Decía la pobre joven, bañada en llanto y dolor. Agarró su poca ropa que tenía y partió a la calle. Sin plata, sin techo donde cobijarse. Y lo peor, embarazada. A Teresa no le fue bien en la ciudad. Abandonada su suerte en un principio, pensó regresar a su pueblo, pero no podía, pues sus padres qué iban a decir al saber que estaba embarazada. Es por eso que decidió sacar fuerzas desde lo más profundo, y se puso a buscar trabajo. Vamos Teresa, tú puedes, se decía a sí misma, dando ánimos. Ahora ya tienes una razón más, como para que no te dejes derrotar. Y así lo hizo. Ella comenzaría a buscar trabajo en lo que sea, pero no tenía suerte. Todos pedían recomendaciones. Cuando estaba dándose por derrotada, una anciana, que la vio en la banca de un parque sentada, le preguntó. ¿Qué haces, jovencita? Te noto triste. ¿Te sucede algo? Tal vez te pueda ayudar. Teresa de inmediato le contestó. Mire, estoy buscando empleo, pero no consigo. Y hace varios días que no como ni me la paso durmiendo acá en esta banca del parque. ¿Me podría ayudar para que yo regrese a mi pueblo? ¿Qué me estás diciendo, muchacha? No es posible tal barbaridad que me cuentas. Vamos a mi casa. Soy Laura y vivo cerca de aquí. Te daré un trabajo en mi casa. No tengo mucho que ofrecerte, pero al menos techo y comida sí lo tendrás. ¿Qué dices? ¿De verdad, señora Laura? ¿Usted haría eso por mí? Así es, por ti y por otras personas más. Algún día también me encontré en tu situación y nadie me extendió la mano. En aquel entonces, me tocó vivir en la calle y trabajar en lo que había para sobrevivir, decía la anciana a Teresa mientras caminaban a su casa. Esta es mi humilde casa. No podré pagarte mucho. No importa, ceñito Laura. Gracias por darme esta oportunidad. No la voy a defraudar. Así fue como Teresa comenzaría a trabajar en aquella casa. Los días pasaban y ambas se sentían muy contentas al estar juntas, acompañándose. Teresa llamó a la anciana. Dígame, ceñito, ¿en qué le puedo servir? Llámame Laura, por favor. Me siento tan vieja cuando me dices ceñito. Está bien, replicó Teresa. Hoy día viene mi hijo y por favor, quiero que acomodes el cuarto de arriba. Allí se quedará él. Enseguida lo hago. No se preocupe usted de nada, Laurita. Muy entusiasmada estaban las dos por la visita que iban a tener. Por la tarde, alguien llamó a la puerta. La anciana fue a abrir y pues era su hijo que llegaba de viaje. Madre, ¿cómo has estado? Cuéntame, ¿qué has hecho en mi ausencia? Verás, hijo, contraté a una persona que me ayude en casa y me acompañe. Ya estoy demasiado cansada y vieja. Está bien, mamá. ¿Dónde está? Llámala para conocerla, dijo Reins, el hijo de Laura. Cuando llamaron a Teresa, ella enseguida bajó a ver qué es lo que sucedía. Buenas tardes, señor. ¿Cómo estás, señorita? Respondió Renzo. Pero ambos entrelazaron miradas y era como si se conocían desde hace mucho tiempo. Mi madre me cuenta que cocinas bien rico. No crea lo que su mamá dice, dijo Teresa. Pero nadie se daba cuenta de su embarazo. Bueno, eso pensaba ella. Así pasaron varios meses trabajando en aquella casa. Teresa mandaba dinero a su pueblo para sus padres sin contarle nada de lo que había sucedido en la ciudad. Ya la barriga cada día crecía más y no podía ocultarlo. Renzo se sentía muy atraído por la belleza y sencillez de Teresa. Así que en una conversación de madre e hijo le comentó a su madre lo que sentía. La reacción de la anciana sorprendió a Renzo. ¿Qué me dices, hijo? ¿Estás seguro de lo que estás hablando? Mira que no me gustaría que juegues con esta noble muchacha. Sería incapaz de tal cosa, madre. Me inculcaste valores y nunca haría lo que te hicieron a ti. ¿Qué alegría me das, hijo? Dijo Laura. Dejemos que el tiempo diga lo que sucede. Un día, Teresa se sintió mal y Laura, al darse cuenta, preguntó. ¿Qué sucede, hija? Vamos al médico para que te vean. Esto asustó mucho a Teresa. Estoy bien, solo que se me bajó la presión, seguramente por el cansancio. Hoy día me esforcé un poco más y creo que debe ser por eso. En un descuido, a Teresa se le sube la blusa y Laura se da cuenta que está afajada. Perdón, señor Laurita, pero no me vote. Pero estoy embarazada. ¿Cómo? ¿Qué me dices, muchacha? Todo este tiempo me has estado engañando. No fue mi intención, por favor, entiéndame. Tenía miedo que usted me vote, al igual que me votó la abuela de mi hijo, Laura. Abrazó a Teresa dándole consuelo. Pues la anciana había pasado por lo mismo y entendió la situación. Pero eso no fue todo. Su hijo Renzo había escuchado todo e ingresó a la habitación. Si me lo permites, Teresa, yo quiero ser el padre de ese hijo que esperas. No. ¿Cómo va a ser eso usted, joven? Dijo ella. Mira, mi madre sabe lo que siento por ti. Y sé que tú también sientes lo mismo por mí. Pero no te dije nada todo este tiempo para no incomodarte. Y esperé el momento preciso para decirte y declararte mi amor. Teresa agachó la cabeza y aceptó sentirse enamorada de Renzo. Juntos criaremos a ese bebé, decía Renzo, muy emocionado. Fue así como Teresa comenzaría una nueva vida. Al fin, ella había encontrado el amor de su vida. Para Renzo no le era importante el pasado de ella. Solo pensó en hacerla feliz y darle todo lo que ella merecía. Al poco tiempo, ambos decidieron casarse. Para dicho evento, mandaron a traer a los padres de Teresa. Pero ella no se quedó atrás, pues cuando comenzó a trabajar con Laura, Teresa se había puesto a estudiar por las noches y ya le faltaba poco para culminar sus estudios. Teresa y Renzo comenzaron a vivir una vida plena, llena de amor. Y para Laura, era una dicha, pues al fin su único hijo se casaba con el amor de su vida. Reflexión de vida. ¿Cuántas teresas hay hoy en día? No permitas que nadie te humille. Recuerda que todos somos de un solo creador.